Bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que esta asociado con derroto de la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero otra vez de internet es derroto de la crisis sin duda. En mi canal de youtube en el video principal tengo un video explicando que porque es la mejor pagina, como trabajarla, etc, le podí echar un vistazo y aquí en derroto de la crisis en afiliado aquí hay un botón que pone video de ayuda, le podí pinchar y pone como registraros, como poner los links, etc, etc, lo primero que tenéis que hacer es registrar en derroto de la crisis en afiliado, debajo del video os dejaré en el link para que se podáis registrar gratuitamente. Y empezar a trabajar las mejores paginas. Bueno, y dicho esto, empecemos con el video. En el video de hoy vamos a ver AC Hits4U, uno de los mejores intercambiadores de tráfico válido para todo el mundo, con el cual vamos a poder conseguir visitas a nuestro enlace referido de forma gratuita. Y además podemos ganar algo de dinero, que es muy importante, aparte de conseguir visitar nuestra página web, conseguir referido, etc, etc, podemos ganar dinero. Tienes 5 niveles de referido y para cobrar el dinero tenemos que tener al menos 3 dólares y los cobramos por Paypal. Tienes también membresía, si tenemos un nombre membresía, perdón, en vez de 5 niveles referidos tenemos 6 niveles, eso es muy importante. La página de la que hablo está en derrota a la crisis, otros, el rotador de tráfico AC Hits4U. Pinchamos y nos llevará al posto donde estudio ahora invito. Aquí hay una breve explicación de lo que yo he ido diciendo. Aquí está la característica de la empresa, también le podéis dar un vistazo. Lleva desde el año 2003, fíjate todos los años y ya estamos en el 2016, llevo unos pocos de años ya. 13 años, lleva ya en el mercado y siempre funcionando, nunca hemos tenido problemas. Le podéis dar un vistazo, aquí hay otras páginas de ganar dinero, etc, etc, y aquí están las características. Valoración 5 estrellas, el idioma está en inglés, pero contiene el traductor en Google. Esto no haría falta porque ahora os diré cómo cambiar el idioma. País ha aceptado todo el mundo, niveles de referido, contamos con 5 niveles de referido, como he comentado. Aquí los pagos de por referido, el 10% es en el aporte referido de primer nivel, el 5% del segundo nivel, el 3% del tercer nivel, el 2% del cuarto nivel, hasta el 1% de los referidos de 5 niveles. Lo que he dicho, si nos guardamos, tendremos 6 niveles y mayor que tanto por ciento de comisión. Eso también lo he comentado, el modo de pago, Paispal o Paisa, también lo he comentado, cuando si en el principio del pago debemos acumular al menos 3 dólares. Y membresía tenemos la Free, que es la que trabajamos nosotros, en la que yo siempre, aquí en Derrota la Crisis, lo que se aconseja, siempre trabajar en las páginas de forma gratuita. Pero para que sepáis que también tenemos un Bresía Premium y Ultimate, ahora vamos a entrar en la página y nos lo dirá. Ahora otro, no hace falta estar visualizando los anuncios. Aquí está el funcionamiento, que entraremos ahora y os lo comentaré. Aquí está cómo podemos empezar a conseguir esto y aquí está para poder publicar. También os lo comentaré. Aquí está, vamos a ganar 0,30 dólares por cada mil anuncios vistos en el surf. 0,10 dólares por cada referido que vea al menos 100 anuncios, que esto no es difícil. Y 40% de las compras de las herramientas Easy Splat Builder y Easy Rotador Tools, también. Usted dirá que poco, pero es que esta página está más asociada, digamos, al intercambio de tráfico. Pero también podemos ganar algo de dinero. Entonces, eso es muy importante que lo sepáis. Que esta página no es para ganar dinero, es simplemente para conseguir referido y visitar nuestras páginas también. Entonces, ahora para registrarte en la web a quien derrota la crisis, te dejamos unos banners o unos botones por la web. Te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotar la crisis. Para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar la crisis. Esto es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque no es justo que alguien os trajo a este vídeo o a este post y te registre a través mía. Es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos. Entonces, es lo justo que se registre a través de la persona que os trajo. Entonces, para eso pinchamos aquí el botón o el banner. Y os llevará a la página que estamos aquí, que yo ya la tengo abierta para no perder tiempo. Simplemente aquí para registrarnos, app. Y aquí podemos hacerlo con Facebook, con Google Maps o poniendo, digamos, nuestros datos. Nombre, email, usuario, la contraseña, confirmamos contraseña, ponemos la caixa y pinchamos aquí. Yo me imagino, no os recuerdo muy bien, pero yo creo que os llegaba un link de registro a vuestro correo de confirmación. Entráis en el correo, pincháis en el link y os llevará a otra vez a la página. Yo creo que es mejor que lo hagáis por este método. Pongáis vuestro email directamente. Entonces, una vez que os traiga, le dais a login, ponéis aquí el nombre de usuario, la contraseña y aquí ponemos la caixa. Simplemente, vamos a poner la caixa. Y ahora le dais, aquí si quiero que la computadora me guarde la contraseña, le doy a lente. Vamos a entrar dentro de la página y vais a ver que es muy sencilla la página. Tiene muchísimas cosas, pero es muy sencilla, la verdad. Esto es lo primero que os voy a decir cómo empezar a conseguir crédito. Aquí tenéis dos para conseguir crédito. Este es de 15 segundos, pero este para conseguir crédito necesitamos dos anuncios y nos darán un crédito. Y este son 20 segundos. Este nada más con un anuncio nos da un crédito. Yo creo que es mejor este, es el que yo siempre hago. 5 segundos más y nada más tenemos que dar un anuncio y por cada anuncio vamos a conseguir un crédito. Simplemente para empezar a conseguir crédito, pinchamos. Aquí el otro es exactamente igual, vamos a dejar que cargue. Una vez que cargue empezará a correr el reloj, 20 segundos. Y cuando llegue a 0 os diré que tenéis que hacer. Es muy fácil. Así empezamos a conseguir crédito. El otro es igual, pero en vez de 20 son 15 y nos darán 0,50. Por cada dos anuncios es un crédito. Simplemente, bueno, llegue, pinchamos la que sea igual. La figura es igual, este. Y empezaremos otra vez a ver otro anuncio. Podemos adaptar así infinitamente. Aquí nos dice cuánto llevamos ganado hoy. Aquí si vemos 25 anuncios más podemos conseguir un regalo. Y aquí por cada 10 podemos conseguir 350 créditos, 300 gestos, 2000 impresiones, etc. Podemos ir consiguiendo regalos también por el anuncio. Estos son los miembros que están online en estos momentos. Y aquí los bonos. Entonces aquí ya ha corrido y aquí les doy a figurar. Y esto lo bueno que tiene es que por ejemplo, mira, va corriendo al post. Y yo empiezo a verlo, a aplicarlo, etc, etc. Y esto cuando volvamos otra vez aquí, veis que no ha parado, que sigue. Entonces lo bueno que tiene es que aunque sea 20 segundos lo dejamos. Vamos haciendo otras páginas, otras cosas. Y cuando volvamos pues simplemente está eso. Esto es lo que yo os quería explicar. Aquí por ejemplo la figura igual es esta. Y seguiría. Vamos a salirnos, me voy a mi cuenta, ya este lo puedo cerrar, salir y aquí vamos a dejar que cargue. Aquí como veis hay dos menús, uno horizontal y otro vertical. Os voy a explicar primero el horizontal. Esto, mira, para cambiar de al idioma le deis aquí, excepción idioma, le doy el idioma que seáis. Como yo soy español, pues le doy aquí al español. En un segundito que no sé por qué se me abra aquí las cosas. Tengo que tener algo en ordenador. Pero bueno, aquí le doy al español y como veis se va a cambiar el idioma fácilmente. Entonces, es muy importante que también lo hagamos. Yo siempre lo hago con el Chrome. Siempre os aconsejo que lo hagáis con el Chrome. Porque el Chrome en cualquier momento le doy al botón derecho y le doy a traducir y traduce la página. Simplemente. Entonces aquí, aquí en mi cuenta, se trata de nuestro panel principal. Donde podemos gestionar todo lo relacionado con los anuncios que publicitamos. Los créditos que tenemos, los referidos. Los créditos que tenemos, referidos. Las últimas novedades sobre Easy Hit For You. Estadística, ajustes personales y facturación. Aquí lo podemos hacer todo. Créditos, impresiones, impresiones que tenemos de la bandera, impresiones de esto. Oferta, el perfil, todo. Nuevos mensajes que tenemos, referidos, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos todo. Como estáis viendo. Aquí es donde pone mi cuenta. Aquí está mensajes, estadísticas, ajustes, facturación. Le podéis echar un vistazo. Yo os voy a explicar cosa por cosa. Pero lo más importante, os diré ahora qué es lo que es. Simplemente es ver los anuncios, conseguir créditos. Esos créditos, convertirlos en banners o en impresiones. Y después ya ponen nuestra página. También ponen nuestra página. Os lo diré ahora. También está el lado de mis referidos. En esta parte encontramos exclusivamente todo relacionado con los referidos. Incluyendo nuestro enlace de referido que está justamente aquí abajo. Y herramientas, comisiones generadas, número de referencia y la ventaja que obtenemos. Todo eso lo obtenemos aquí. Aquí está lo que explica antes de los referidos. Y le podéis echar un vistazo. Y aquí está nuestro enlace de referido. Que os diré ahora cómo ponerlo en derrotar a crecido afiliado. Perdona, que no me salía. Entonces nos vamos aquí. Nos vamos aquí a derrotar a crecido afiliado. Lo primero que tenéis que hacer es registraros. Te lo he dicho antes que debajo del vídeo os dejaré un link. Para que se registren en derrotar a crecido afiliado. Y también os dejaré el link del post de Easy Hits for You. Para que también le echéis un vistazo y se podréis registrar. Las dos os lo dejaré. Entonces simplemente nos vamos aquí. A derrotar a crecido afiliado. Nos vamos a área de miembro. Una vez que le demos área de miembro. Un segundo. Que no estoy dentro de mi cuenta. Voy a entrar. Dentro de la cuenta. Ha sido un fallo. Debería haber estado ya dentro. Pero luego está. Entonces vamos a dejar un momentito que cargue la página. Una vez que accedamos a la cuenta. Le doy a acceder. Os diré dónde meterlo. Ese es el link que acabamos de copiar. Entonces simplemente nos vamos para conseguir referido. Y esto es lo bueno que tiene. Que con un link podemos conseguir referido todas las páginas. Eso es lo mejor que tiene. Derrotar a crecido afiliado. Y aparte también que trabajamos las mejores páginas. Las más fiables. Y las que más dinero nos deja. Y ganamos en todo internet. A ver. Si quiere acceder. Acceder. Vamos a ver si entramos. Y os diré dónde ponerlo. Vamos a descargar. Hay que hacer coraje muchas veces que me da. Que el ordenador no va a la velocidad que me gustaría que va afuera. Bueno. Una vez que estamos aquí. Le damos a mi link personal. Una vez que le demos a mi link personal. Nos vamos a rotulador de tráfico. Y aquí está. As it is for you. Lo pegamos aquí. El link que hemos copiado. Nos vamos para abajo. Y le damos a actualizar. Una vez que eso se quedará aquí refleado. Una vez que nos registremos en derrotar a crecido afiliado. Entonces deberíamos registrar en todas las páginas que estamos trabajando. Y poner los links en todas las páginas. En mi canal de YouTube. Tengo vídeos explicando página por página. Y dónde coger los links. Los ponemos. Y una vez que los pongamos. Nos vamos aquí a herramienta de promoción. Copiamos este link. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. un poquito por favor vale aquí le damos herramienta de promoción una vez que le demos realmente de promoción este link lo copiamos y lo ponemos en facebook twitter google más hace un vídeo me estoy haciendo en foros etcétera etcétera y si alguien se registra en derrotar a crece afiliado y fuera referidos vuestros y esta persona se registrará en algunas páginas que estamos trabajando y ustedes ya habéis puesto el link en esta página pues sería referido puesto nada más con un link si por casualidad no hay dispuesto en que licencia en link y alguien se registra en derrotar a crece afiliado el referido vuestro y se registrará en clícense no sería referido vuestro en clícense sería de la persona que está por encima de ustedes o sea venía porque no haya habéis puesto el link aquí es muy importante que se registren todas las páginas es importante y después también tenemos esta opción que también es muy buena segundito bueno para atrás como no a dónde estaba el post de ese hit for you y aquí como entrar un segundito bueno para acá me de ir para atrás bueno bueno aquí a otros una vez que le demos a otro le di a rotadores de tráfico le di a ese hit for you vamos a darle una vez que le demos aquí nos pone copiar url copiamos para esto es para promocionar este post y si alguien dice y si tenéis el post el link puesto en derrotar a crece afiliado se sería por referido vuestro simplemente le damos aquí vamos a abrir una pestaña nueva a abrir pegar y como veis aquí pone es decir y pone el nombre de vuestro usuario si habéis visto arriba es muy importante también que lo hagáis para promocionar el link bueno otra vez aquí después también está ayuda una de las secciones más importantes y que encontraremos aquí encontraremos muchas de las respuestas de nuestras preguntas es tener alguna pregunta pues le podéis hacer un vistazo aquí y aparte lo puedes poner debajo del comentario todo lo que queréis y yo ayudaré con muchísimo gusto y ahora ya he visto la parte de arriba vamos a ver la parte de izquierda que tenemos es muy importante la de abertecar aquí está actualizar tu cuenta como entrar aquí vemos las membresías que tenemos disponible con sus precios y todas las ventajas que obtenemos aquí aquí le podemos echar un vistazo y si queremos comprar alguna membresía pues podemos comprarla y si no pues nada en gratis podemos hacerlo yo estoy trabajando gratis y yo no voy a comprar ninguna membresía por el momento creo yo yo aquí se trabaja gratuitamente siempre ahora están mis sitios que le podemos pinchar y aquí es donde creamos nosotros nuestra digamos por ejemplo yo he puesto de derrotar a crisis en nuestro link le damos a añadir un nuevo sitio aquí para enlazar la página que queremos enlazar por ejemplo que queremos lanzar derrotar a crisis afiliado o queremos alguna página que estamos trabajando etcétera etcétera pues ponemos aquí el link aquí el título aquí en qué idioma mi sitio está en yo lo he puesto en español aquí 24 horas de tráfico único y aquí yo no pincharía aquí porque esto es muchísimas cosas y para que entonces mejor no yo lo tengo de saber de día a su vez a este no hay que le demos pues ya nos dirán que está no tendrían que valorizar la página y no hay que la validen pues ya saldría aquí deberíamos que aún aquí empezaríamos a asignar nuestros créditos que os diré también como asignar esos créditos entonces he dicho esto en este sitio es donde nosotros creamos nuestras campañas como he comentado de publicidad también encontramos el apartado conversiones que aquí es donde convertimos nosotros las cosas que es donde tenemos la opción de cambiar los créditos obtenidos por poder publicidad por impresión de banners entonces aquí para comprar créditos página de inicio conversiones y mis favoritos vamos a pinchar que esta es la más importante de todas y aquí donde convertimos nuestros créditos cuando consigamos créditos lo podemos convertir por ejemplo yo tengo dinero money dinero lo que pasa que tengo muy poco no me va a dejar pero aquí es donde tenemos que convertir nuestros créditos cuando tengamos créditos por lo vamos convirtiendo lo podemos convertir en impresiones de bandera o impresiones de anuncio de texto esto es muy importante yo siempre lo convierto en impresiones de la bandera uno es éste y otro es éster de texto para que lo sepáis entonces aquí es donde se cambian y una vez que pongamos la cantidad que queramos convertir aquí le damos a convertir y una que le damos a convertir por ahora os diré dónde tienes que ir entonces eso es muy importante para convertir las cosas ahora aquí mis banners aquí podemos añadir y gestionar los anuncios de banners entonces le doy a mis banners y aquí para para asignarle por ejemplo a los banners por ejemplo tengo impresiones de la bandera 500 le doy a 500 le doy a aceptar asignar y aquí como veis se me asigna impresiones voy y ya tengo 500 para que la gente vayan viendo aquí eso es muy importante ahora aquí mi anuncio de texto para añadir y gestionar todos los anuncios de texto pinchamos para ver los anuncios de texto yo tengo por ejemplo 2 como veis modete y este este por ejemplo lo anulo porque este no me interesa ahora mismo lo quitaría y ahora mismo lo que tengo es 277 paríamos lo mismo nos vamos aquí 277 y le doy a asignar para asignarle el anuncio de texto aquí derrotó a crece afiliado y ya se lo ha asignado no es que estoy poniendo el anuncio de texto en presencia no es venido en presencia no es venido en presencia ah es que estoy poniéndolo más perdona 237 es que estaba poniendo 277 237 entonces le doy a asignar y aquí como veis se me ha asignado como estáis viendo eso es para asignar también me anuncio de texto ahora está aquí mis herramientas en esta opción encontramos dos herramientas bastante interesantes la primera y fácil rotador en el que podemos incluir hasta 10 páginas de manera gratuita pinchamos y aquí podemos incluir hasta 10 páginas de manera gratuita le vamos a añadir te puedes añadir más de un rotador añadir un rotador y aquí pues empezamos a añadir si podemos dominio de los rotadores le damos aquí y le damos añadir para añadir los rotadores y aquí está el fácil splash constructor es una especie de página de aterrizaje que podemos crear para nuestras páginas preferidas aquí y pinchamos vamos a pinchar y aquí para añadir ya os voy a enseñar una página de aterrizaje que construyó pepola de derrota crisis sergio fíjate lo guapa que le quedó aquí puse un vídeo aquí mirarte lo que se puede hacer con eso también mirarte lo bonito que ha quedado para que veáis lo que se puede conseguir con esta página y ahora también están mis ofertas esta opción es para ganar puntos reaccionando las típicas ofertas que podemos encontrar en todas las ptc que ya venimos trabajando estos puntos son intercambiables por impresiones de texto o de banner por crédito o por membresía las membresías son hay dos membresías no sé si no os lo he comentado esta es la premio y la última si os lo comentaba son las dos vamos a entrar y os lo voy a enseñar os voy a dar un repaso y aquí para hacer las típicas ofertas podemos ir mirando uno por uno y saber las ofertas yo creo que os ha quedado bien claro lo más importante es ganar crédito estos créditos convertirlos aquí hacer conversiones y una vez que convertamos pues lo ponemos o bien mis anuncios de texto o bien mis banderas vamos a pinchar un poquito a ver que se va esto podemos mirar mis banderas y puedo fijarte aquí hay vídeos para ver para ganar también esto para ganar ganar entonces podemos hacer añadir una bandera que es esta y lo ponemos esto estas cosas digamos el banner este lo conseguí lo puse yo nos vamos aquí una vez que estemos registrados nos vamos a derrotar a crecer afiliados una vez que nos vayamos derrotar a crecer afiliados pues os voy a decir donde poner el banner que es muy importante también nos vamos aquí área de miembro una vez que nos vayamos a veces quiere cargar área de miembro una vez que nos vayamos a área de miembro voy a decir ahora donde irse y poner los banner que también queda muy bonito a veces quiere cargar esta forma en mi canal de youtube lo tengo explicado aquí en herramienta de promoción una vez que le demos a herramienta de promoción pues fíjate a ver si y aquí están todos los banner estos son los banner html para ponerlo en página web blog etc etc y aquí están los banner los formatos if ya podéis hacer un vistazo y verlo también y lo podéis coger y fíjate en mi red como la llevo yo yo empecé sin nada y fíjate por donde voy ya fíjate llevo hasta el nivel 5 ya abierto me falta el C y el 7 todavía pero tiempo es tiempo que la abriremos fíjate yo creo que os ha quedado bien claro os he dado un repaso por toda la página si tenéis alguna duda como os dije antes lo ponéis debajo del vídeo en comentarios os ha ayudado y con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba no cuesta nada me ha sido un favor un montón de ganas bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós gracias